Qué bueno que sigue con nosotros, ya ahora sí, discúlpeme en casita, pero estamos a punto de decirle los artículos que quizás ya es tiempo de reemplazar, porque a usted le interesa, nosotros se los contamos, nos acompaña el experto en estilo de vida, Andrea Minsky, para contarnos todo acerca de, por ejemplo, el colchón, Andrea, bienvenida. Gracias, Penélope, bueno, ustedes en casa, no sé, ¿cuánto tienes tú el colchón en tu casa? Yo te voy a decir algo, yo sí he escuchado de parejas que se sienten orgullosísimas de decir, tengo 40 años de casado y vivimos y dormimos en el mismo colchón desde que nos conocimos, Dios mío, bueno, que Dios bendiga a esas parejas que han durado tantos años, pero cambien el colchón, es súper importante, miren el colchón en casa, revísenlo si tiene un hoyo, si ya sientes el alambre, no dura más de 10 años, o sea, entre 7 y 10 años es como la época máxima de un colchón, porque hay que dormir bien, entonces la columna vertebral tiene que apoyarse, en el colchón no solamente dormimos, sino que descansamos, nos reparamos y acumula también bacterias, ácaros, entonces es importante como que no solamente limpiarlo, ponerle protector de colchón, sino también cambiarlo. Y ahorita lo que dijiste también como que uno se acostumbra, porque ya está tu forma, si se siente otra persona, hasta siente el alambre, dice, ¡ah, caray! ¡Claro! Entonces también lo puedes darle vueltitas, lo vas girando, no lo puedes voltear así, pero lo puedes ir girando, como que de este mismo lado, porque ese es el lado donde uno duerme, pero lo vas girando, así digamos, acá estaba tu cabeza antes, ahora están tus pies. Para que nos dure un poquito más. Claro, para que no vaya a tener otra forma. Y ahora las almohadas. Bueno, yo veo que la gente invierte, pero un montón de dinero en el colchón y la almohada se le olvida, la almohada es la que te soporta el cuello, entonces es súper importante tener buenas almohadas. Entonces, si tú doblas tu almohada y la almohada se queda doblada para siempre, es que ya es hora de cambiar. O sea, eso es un truco, ustedes en casa, cojan su almohada, la voltean así, si se les queda así quieta como una momia, es que ya es hora de cambiar. Porque queremos que la almohada tenga como que un poquito así de... De firmeza. Ajá, de firmeza, y cada persona necesita una almohada diferente, más o menos dura entre uno a dos años. Siempre es importante tener protector de almohada para que lo puedas lavar, porque cuando dormimos se nos cae el pelo, se nos caen las células muertas. La baba, puedes decirlo también, lo puedes decir. La baba, bueno, la baba también, espero que no lágrimas, no lloren la almohada, o sí saque todo lo que no le hace bien. Entonces, es importante cambiarlo para, primero, por la firmeza, y segundo, porque acumulas el mugre, el pelo, todas esas bacterias que hacen ácaros, que son lo que nos afecta a las alergias y todo eso. Ok, y ahora de este lado, ¿qué tenemos? Bueno, de este lado, ok. Los amigos en casa, por favor, el cepillo de dientes, hay que cambiarlo. Los que tienen por ahí mal aliento, ya saben, puede ser el cepillo de dientes que tiene mucha bacteria. Entonces, entre tres y cuatro meses hay que cambiar el cepillo de dientes. O después de que vayas al odontólogo y te hagan una limpieza, no vale la pena volverte a meter las mismas bacterias sucias a la boca. Entonces, si vas al odontólogo, te hiciste limpieza, reemplázalo por otro. Y si ya ves que el cepillo está así como que muy feo, ya no esperes los tres o cuatro meses. Exacto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos estos tapones. Para la persona que ronca, si tiene una... Hay que dormir bien. Entonces, si su pareja ronca, como mejor dicho, ruge, entonces... Y usamos esto para podernos dormir. Para dormir, estos son desechables. Si lo vas a usar solo para dormir, lo puedes usar una semana, pero lo deberías lavar con agüita caliente y jabón, porque siempre tenemos cera en los oídos y no es higiénico. Por eso es que son desechables. Ahora veo aquí los bloqueadores. ¿También los tengo que cambiar? Claro que sí. Los bloqueadores solares tienen fecha de expiración. Entonces, cuando usted tenga un bloqueador en casa, revísele por detrás. Él normalmente dice cuándo hay que botarlo. Pero si lo compraste hace tres veranos, ya sobra de botarlo. Pero no dura nunca más de tres años porque ya no es eficiente. No es que te vaya a hacer daño, no es que te vaya a intoxicar, pero no te protege el sol. Entonces, es importante eso. Y mire todas las cosas de sus maquillajes, porque también todo tiene fecha de expiración. Sí, eso se nos olvida. Mil gracias, mil gracias.